... Miles de personas han salido a la calle ese sábado en Canarias... ...para pedir el alto al fuego en la Franja de Gaza... ...las manifestaciones convocadas por la Red Solidaria... ...contra la ocupación de Palestina en decenas de ciudades del país... ...y en Canarias se ha seguido en casi todas las siglas... ...los convocantes han pedido al gobierno español... ...que se posicionen, que dejen de vender armas a Israel... ...y que rompan las relaciones con este país. Gaza es un campo de concentración gigantesco. Están siendo bombardeadas sistemáticamente... ...por el gobierno sionista de Israel desde hace más de tres meses. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está a punto de comenzar el examen para MIR... ...y para formación sanitaria especializada. Este año la convocatoria de plazas es histórica... ...alcanza las 11.607 plazas. Nacho Cabrera, plazas para todo el ámbito sanitario... ...la mayoría para médicos. Sí, es un 4% más que la anterior convocatoria. A las 3 de la tarde, en menos de media hora... ...comienza ese importantísimo examen... ...para los cerca de 30.000 sanitarios... ...que hoy se presentan en toda España. Aquí en Canarias, 1.200 médicos... ...van a luchar por acceder a una de las 331 plazas ofertadas... ...en esta comunidad autónoma. Cuando las familias están solas... ...cuando se vienen efectos secundarios brutales... ...nos veíamos... Iniciativa en redes sociales para exigir la puesta en marcha... ...en el sur de Tenerife... ...de una unidad de cuidados paliativos. Aseguran que las familias con un enfermo terminal... ...se enfrentan a horas de carretera... ...para acompañar a sus seres queridos... ...e incluso hacen frente a cuidados médicos... ...para los que no están preparados. La creación de esta unidad estaba prevista para 2021. Para nosotros hubiese sido fundamental. Por la noche, cuando las familias están solas... ...cuando se vienen efectos secundarios brutales... ...nos veíamos manejando morfina, fentanilo en casa. En solo una década, desde 2013... ...se ha publicado el número de personas... ...con alguna discapacidad con trabajo... ...superando el medio millón de trabajadores. Aún así, hay mucho en lo que avanzar... ...sobre todo en Canarias... ...está a la cola de las comunidades... ...con tan solo un 26% de la población... ...con algún tipo de discapacidad... ...trabajando. Y anoche se conocía el orden de participación... ...para los 52 aspirantes a cuatro tronos... ...del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Pedro Machín y Minerva Hernández presentaron una gala... ...que fue retransmitida en directo aquí en Televisión Canaria... ...lo hicieron desde la Plaza Santa Ana. La cantante Olga Tallón se sumará al elenco de artistas... ...que actuarán en el Carnaval de la calle. Nos despedimos ya, no sin antes desearles a todos... ...muy buenas noches, gracias. Estamos de Carnaval de... ...en Santa Cruz de Tenerife se preparan ya... ...para la tercera y última fase de las murgas infantiles... ...en solo unas horas conoceremos... ...a los primeros ganadores de 2024... ...anoche seis murguitas... ...mostraban a jurado y público... ...sus temas y fantasía para este año. En poco menos de media hora va a comenzar el examen... ...las pruebas de acceso para AMIR... ...y pruebas de sanidad especializada. Son 11.607 plazas, un 5% más que el año pasado... ...y una cifra histórica. La mayoría de plazas van destinadas para medicina... ...pero hay también para farmacia, para psicología... ...Nacho Cabrera, y hay sobre todo a esta hora... ...muchos nervios, a punto de empezar el examen. Sí, es que como ellos dicen, casi le va la vida en ellos... ...acabamos de hablar con ellos hace unos minutos... ...y dicen que se la juegan todo a una carta... ...y es que de la nota que saquen en ese examen... ...depende después el número de orden... ...que van a tener para escoger su especialidad. Ese examen va a comenzar en pocos minutos... ...a las 3 de la tarde, consta de 210 preguntas tipo test... ...y van a tener 4 horas y media para contestarlas... ...en unos 5 días van a tener el resultado de esa prueba... ...y no será hasta finales de febrero... ...cuando sepan realmente en qué orden podrán elegir... ...su especialidad. Hoy también, en toda España, otros 13.000 opositores... ...luchan por acceder a una de las 2.800 plazas ofertadas... ...para enfermería, farmacia o psicología. ...estamos todos un poco nerviosos... ...porque llevamos bastantes meses estudiando. Ya nos hemos enfrentado una primera vez, entonces claro... ...ya una segunda, pues uno va más tranquilo. Llevo preparándome... ...realmente es el segundo año que me presento. Últimamente me planteo más, por ejemplo, hematología... ...pero bueno, ya veremos. Y preocupación entre algunos aspirantes a las plazas de profesorado... ...ayudante doctor en la última convocatoria de la Universidad de La Laguna. Los requisitos se basan en la normativa antigua... ...que exige acreditación para la contratación. Los afectados critican que esto les excluye del proceso. El 29 de diciembre de 2023, la UL publicó una convocatoria... ...de 100 plazas de ayudante doctor. Preocupa a muchos candidatos, pues el proceso de selección... ...seguiría un marco normativo anterior a la vigente LOSU... ...aprobada el pasado 12 de abril. Tiene grandes cambios... ...y por lo tanto no es una ley ni de fácil aplicación... ...ni de fácil interpretación. Es por ello que hasta final del 2023... ...las universidades pudieron acogerse a una disposición transitoria... ...en la que podrían continuar contratando profesores... ...con los procesos de la ley anterior. Esto significa que esas plazas tienen que salir con acreditación... ...porque la antigua LOW exigía acreditación para las plazas. Una acreditación que con el cambio de ley... ...ya ninguna agencia otorga... ...lo que preocupa a quienes no cuentan con ella. El propio bariemo de contratación, el reglamento... ...contempla un mérito preferente de 5 puntos en los concursos... ...para aquellas personas que estén acreditadas. ¿Qué necesidad había de excluir a quienes no estuvieran acreditadas... ...cuando ya tenían un mérito preferente... ...de acuerdo con este procedimiento? La UL transmite un mensaje de calma... ...pues afirma que publicarán nuevas convocatorias. Para tranquilidad de la gente que está ahora acabando la tesis... ...y que puede creer que ya ha perdido el tren... ...y que ya aunque acabe la tesis a fin de año... ...ya se habrán acabado todas las plazas... ...van a tener plazas. Aunque si todavía existen dudas... ...Ginter recuerda que pueden presentar reclamaciones... ...en el ordenamiento jurídico correspondiente. Ese año arranca en récord de empleo... ...para personas con discapacidad... ...según el Instituto Nacional de Estadística... ...más de 538.000 tiene trabajo en España... ...es un 55% más que hace una década... ...pero sigue siendo mínimo. Canarias es la que peor índice de inserción laboral tiene... ...poco más del 26%. Hace un año Eduardo consiguió romper esa barrera... ...a la que se enfrentan muchas personas con discapacidad. Me han dado la oportunidad de romper con esos puestos típicos... ...me ponen a cargar o a hacer cosas más bien físicas... ...y poder trabajar en algo que me gusta mucho más. Tampoco ha sido fácil para Alejo. ¿Por qué? Porque por ejemplo en mi caso... ...yo no puedo cargar peso, ninguno, ¿vale? Entonces se limitan mucho los trabajos que se puedan conseguir. Hoy ofrecen soporte informático a grandes empresas... ...un trabajo cualificado que rompe barreras... ...como ellos son más de 538.000 los trabajadores... ...con discapacidad en España. Cifra récord, aunque todavía son mayoría... ...los que no participan en el mercado laboral. Principalmente por un tema cultural de sobreprotección... ...que empiezan las propias familias... ...pero continúa también a través de la cultura... ...de los subsidios y prestaciones. Y por un mercado laboral que todavía tiene que avanzar mucho... ...en materia de inclusión. Es verdad que todavía nos queda mucho por hacer... ...debería normalizarse, que no sea el insimple hecho... ...de cumplir con un porcentaje que aplica la ley. Porque aunque sea avanzado... ...hay poca disponibilidad de trabajo... ...para las personas con discapacidad. Eh, suelen pensar en las condiciones especiales... ...como limitaciones, cuando muchas veces no lo es. Prejuicios que se ceban principalmente con la salud mental. Es la más estigmatizada, la que encuentra mayores barreras... ...de acceso al empleo. Canarias es la comunidad autónoma... ...con peor índice de participación laboral... ...de las personas con discapacidad, poco más del 26,5%. Y Fuerteventura se prepara para poner en marcha... ...el proyecto Canaria Geo Innovation... ...que va a desarrollarse en el Parque Tecnológico. Hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo... ...ha visitado las instalaciones de la mayor plataforma... ...para la operación de aeronaves no tripuladas. Son aeronaves que se van a utilizar... ...para la lucha contra el narcotráfico... ...la prevención de incendios... ...o el análisis de la biodiversidad y la migración. A finales de este año comenzarán... ...los primeros vuelos de prueba. ...puede ser una plataforma precisamente... ...a medida que la tecnología vaya avanzando... ...de aeronaves que van a poder estar... ...incluso hasta años en el aire... ...y todo eso se va a poder localizar... ...en la isla de Fuerteventura. Esta labor de apoyo y de empuje del gobierno... ...es clave para un proyecto de estandotereza... ...que ya no es un proyecto isla... ...es un proyecto región, incluso es un proyecto país. También desde Fuerteventura esta mañana... ...el Partido Popular ha clausurado... ...las primeras jornadas populares de turismo... ...donde han abordado entre otros asuntos... ...la nueva ley de alquiler vacacional... ...la apertura de nuevos mercados emisores... ...y también han hablado de la importancia... ...de colocar la cliente, la Canaria... ...en el foco de las políticas turísticas. El presidente de los populares, Manuel Domínguez... ...ha recalcado la importancia de trabajar... ...contra la turismofobia. Queremos ayudar para que no haya ningún tipo de rechazo... ...al contrario, para que el turismo siga siendo... ...esa principal fuente que genera más del 40% del empleo... ...en nuestra tierra, que representa más del 33%... ...en nuestro Producto Interior Bruto... ...y que en definitiva es quien hace que el resto... ...de sectores productivos también puedan avanzar. Y la ministra, portavoz del Gobierno... ...Mirad Alegría, ha subrayado... ...que el Ejecutivo siempre es respetuoso... ...con el Poder Judicial. Unas declaraciones que llegan tras la polémica... ...por las palabras de la ministra para la Transición Ecológica... ...Teresa Rivera, que ha cuestionado... ...la actuación de la Audiencia Nacional... ...en la causa abierta por terrorismo... ...contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont. Todo en el marco de la convención... ...del Partido Socialista en Galicia... ...que clausura mañana al presidente Pedro Sánchez. Mientras desde el Partido Popular... ...piden el cese inmediato de Rivera... ...por sus palabras. La vicepresidenta intentó trasladar también... ...la misma posición que desde el Gobierno... ...llevamos ejecutando, si me permite, desde el primer día. A veces, ciertamente, podemos... ...nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos... ...como a cualquier ciudadano... ...algún tipo de resolución judicial... ...pero el respeto prevalece por encima de todo. La vicepresidenta Rivera... ...acusó a los jueces españoles... ...de prevaricación. Ha asumido el discurso más radical... ...de los independentistas. Hoy ya es el Partido Socialista... ...el que está hablando de los jueces... ...como los fachas con toga. La activista saharaui Aminatou Haidar... ...puede regresar a España. Así, se lo ha notificado el Ministerio del Interior... ...que le ha concedido la prórroga... ...de su permiso de residencia... ...para que pueda volver de la YUN... ...a donde viajó desde las Palmas de Gran Canaria... ...para despedirse de un familiar enfermo. La activista, que en 2009 protagonizó una huelga de hambre... ...en el aeropuerto de Lanzarote... ...llegó a manifestar que España no le quería renovar... ...el permiso de residencia... ...que mantiene desde hace 16 años... ...y dice que no lo quería hacer... ...para no molestar a Marruecos. Cientos de personas se han manifestado hoy... ...en varias ciudades de España... ...contra los ataques de Israel a Palestina. En Canarias ha secundado la convocatoria... ...en casi todas las islas. José María de Paes tiene más datos. Las principales capitales de prácticamente... ...casi todas las islas Canarias... ...han secundado esta movilización... ...al igual que 77 ciudades... ...en el resto del Estado español. Entre otras reivindicaciones... ...los manifestantes han exigido poner fin... ...a la venta de material militar a Israel... ...y que este país no goce de impunidad... ...en la sociedad internacional... ...mientras sistemáticamente viola los derechos humanos. También se ha pedido el fin de la limpieza étnica... ...que desde hace 7 décadas... ...se practica sobre el pueblo palestino. Hay que recordar que desde que estallara el conflicto... ...el pasado 7 de octubre... ...a día de hoy ya han muerto 25.000 personas... ...10.000 de ellos niños... ...entre los fallecidos... ...se encuentran trabajadores humanitarios... ...al igual que varios periodistas. Es uno de los varios centenares de palestinos... ...que viven en Canarias... ...Luchamos por la libertad... ...quiere que titulemos esta crónica. Tengo mi familia en la franja... ...ahora los mensajes ya no... ...simplemente son de si están vivos... ...es muy duro... ...es muy duro porque... ...en cualquier momento... ...tu vida no depende de ti... ...sino depende de que... ...tengas la fortuna... ...de estar en un lugar o en otro. Ismael sabe que la tierra... ...que él conoció ya no existe. Destrucción... ...escombros... ...ahora mismo... ...la población estará desesperada... ...hambre... ...enfermedades... ...no hay servicios médicos. Gaza es un campo de concentración... ...gigantesco... ...en el que... ...en el territorio de... ...aproximadamente la Gomera... ...vive toda la población canaria. La mayor cárcel del mundo abierta... ...están siendo bombardeadas sistemáticamente... ...por el gobierno sionista de Israel... ...desde hace más de tres meses. Genocidio, limpieza étnica... ...son las palabras más escuchadas... ...en las manifestaciones secundadas... ...también desde Canarias... ...para pedir a España... ...que cese sus relaciones comerciales... ...y diplomáticas con Israel... ...y sobre todo... ...un alto al fuego inmediato y permanente. La creación de un Estado palestino... ...porque... ...se ve como la única manera... ...de que pueda existir paz. ¡Horra, palestina! Libertad para Palestina... ...pide en árabe... ...también como un grito... ...para romper el silencio internacional. Está muriendo gente... ...de una manera atroce... ...niños siendo mutilados... ...mujeres siendo violadas... ...y debería haber muchísima más conciencia. Las autoridades palestinas... ...elevan a 25.000 los muertos en Gaza... ...165 de ellos en las últimas horas. El ejército israelí... ...ha difundido imágenes de sus ataques nocturnos... ...y han dejado también 280 heridos. Familiares de los secuestrados por Hamas... ...se han instalado en la casa de Netanyahu... ...exigiendo un acuerdo de liberación. Aumenta la presión internacional... ...hacia el primer ministro israelí... ...a quien el presidente estadounidense Joe Biden... ...ha recordado que debe aceptar... ...la solución de los dos estados. Estados Unidos lanza dos ataques... ...contra puertos yemeníes... ...en menos de 24 horas. Asegura que destruye misiles hutíes... ...preparados para atacar cargueros. Los pescadores del Mar Rojo denuncian... ...que la zona está tomada por buques de guerra... ...no pueden salir a pescar... ...por miedo a ser atacados... ...por estadounidenses o británicos... ...y llevan semanas sin sustento. Son imágenes de la operación... ...en la que se decomisaron... ...hasta 51 kilos de hachís... ...las pastillas venían ocultas... ...en varios puntos de un coche... ...que fue interceptado... ...en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. El nerviosismo de su conductor... ...según informa la Guardia Civil... ...fue parado, interrogado por los agentes... ...y su nerviosismo fue clave... ...para inspeccionar el vehículo. Durante la mañana ha llovido de forma puntual... ...en el norte de las islas más montañosas... ...y la situación se repite desde hace unos días... ...en Gran Canaria... ...una carretera local cerca de Fagagesto... ...se ha visto afectada por la caída de rocas... ...tiene más datos... ...Antonio José Fernández. En esta zona de las medianías de Gran Canaria... ...las inclemencias meteorológicas... ...han jugado en las últimas horas... ...una mala pasada... ...un desprendimiento de grandes piedras... ...ha obligado a cortar una parte... ...de la carretera Gran Canaria 223... ...a la altura de Barranco Hondo de abajo... ...la zona forma parte del paisaje cultural... ...de Risco Caído... ...y las montañas sagradas de Gran Canaria... ...se han habilitado alternativas... ...para los vecinos de la zona. La península recupera poco a poco... ...la normalidad tras una noche... ...en la que se han alcanzado... ...los 10 grados bajo cero... ...en varios puntos en Soria, Granada o Asturias... ...la EMED solo advierte hoy... ...de fuerte oleaje en Baleares... ...y aunque las temperaturas... ...van a continuar hoy siendo muy bajas... ...en buena parte de la mitad norte... ...de la península... ...las nevadas de las últimas horas... ...provocaron cortes en carreteras y autopistas. La formación en emergencias debe ser continua... ...para todas las que participan... ...en un dispositivo de rescate... ...también para los perros... ...que con sus habilidades... ...han permitido llegar a lugares de difícil acceso... ...y localizar a personas desaparecidas. Estos días en La Palma... ...han renovado su técnica de intervención. Son algunos de los integrantes de Gosser... ...la única unidad canina de rescate... ...con la que cuenta La Palma... ...una isla donde las características... ...hacen que su participación sea aún más necesaria. Es un trabajo de 50 personas... ...ellos la pueden hacer 5 o 6 horas... ...y ese mismo terreno... ...con un perro bien adiestrado... ...y con un perro que esté en condiciones... ...lo podemos hacer en menos de 15 minutos... ...podemos batir 45.000 metros cuadrados. En sus poco más de dos años de vida... ...han demostrado la importancia... ...de contar con estos perros entrenados... ...a la hora de hacer frente a una emergencia. Una niña que se salió del recinto... ...y no aparecía... ...nos llamaron a nosotros... ...sacamos el perro... ...y en 5 minutos localizamos a la persona. Una unidad que sigue creciendo... ...y los nuevos miembros han recibido formación. A través de la obediencia... ...forjamos un vínculo más estrecho... ...y un entendimiento entre perro y guía... ...se establece una comunicación... ...está trabajando... ...la señalización... ...se está trabajando también... ...la motivación por el premio... ...que se diviertan jugando. Una labor realizada por guías voluntarios... ...que deciden junto a sus perros... ...dar más seguridad... ...y tranquilidad a los palmeros. Aumentan los casos de sarampión... ...en Europa... ...por la falta de vacunación... ...en países como Reino Unido... ...y Alemania. En Rumanía han declarado... ...la situación de epidemia... ...y el Centro de Control de Enfermedades... ...alerta de que los casos... ...podrían multiplicarse en primavera. En Canarias la vacunación... ...ronda el 90%. España está libre de transmisión endémica... ...del sarampión según la OMS... ...más del 97% de los niños de un año... ...tiene la primera dosis de la vacuna... ...pero para la segunda dosis... ...los niveles bajan. Canarias es una de las cinco comunidades... ...que no llega a la media... ...con un 90% de inmunizados... ...el objetivo es superar el 95%. Siguen siendo datos muy buenos... ...en comparación con otros países del entorno. De las políticas vacunales... ...siempre forman parte de la cultura... ...sanitaria de la ciudadanía... ...y eso ha posibilitado... ...que las coberturas vacunales... ...que tenemos en Canarias... ...y también en el resto del país... ...sean elevadísimas. Rumanía ha declarado... ...la situación de epidemia... ...tras la muerte de tres niños... ...en Reino Unido y Alemania... ...los movimientos antivacunas... ...calan cada vez más en la población. Debemos tener casos de algunos visitantes... ...que vienen a nuestro territorio... ...y desarrollan... ...y vienen ya con el sarampión puesto... ...y lo podemos diagnosticar aquí... ...es decir, aquí podemos tener casos de estas enfermedades... ...pero que a partir de esos casos... ...se puedan desarrollar... ...brotes masivos de la enfermedad... ...eso sí que va a ser más complicado. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades... ...alerta de un aumento de casos de sarampión... ...en el continente... ...que podrá tener un pico en primavera. Un movimiento ciudadano reclama... ...una unidad de cuidados paliativos... ...en el sur de Tenerife... ...y una atención sanitaria igualitaria... ...con ello quieren evitar el sufrimiento... ...que padecen, dicen, tanto pacientes... ...como familiares, más allá de la propia enfermedad. La iniciativa surgió... ...un poco por... ...por la experiencia de... ...de tener a mi padre en cuidados paliativos... ...y residí en el sur... ...básicamente esa combinación... ...es muy dura. Por eso denuncian la situación... ...que sufren pacientes y familiares de paliativos... ...que residen en el sur de Tenerife... ...y que son atendidos en la actualidad... ...en el hospital del Tórax... ...que se encuentra a una distancia... ...de aproximadamente 100 kilómetros... ...el motivo es que el hospital del sur... ...no cuenta con una unidad especializada... ...tampoco con soporte domiciliario... ...para la atención de enfermos paliativos... ...una función que deben asumir los familiares. Por la noche... ...cuando las familias están solas... ...cuando se vienen efectos secundarios brutales... ...nos veíamos pues manejando morfina... ...fentanilo en casa... ...si añadimos a eso el dolor... ...que está pasando nuestro familiar... ...el dolor que estamos sufriendo nosotros como familia... ...y que no sabemos si realmente le estamos controlando... ...porque bueno, te dan unas pautas genéricas... ...luego tú ves que esas pautas pues no se ajustan... ...para que se le pueda ajustar... ...habría que llevarlo a la unidad presencial. Que recordemos está a 100 kilómetros de distancia... ...por eso se quejan de maltrato institucional... ...y exigen al gobierno que explique... ...por qué no se ha puesto en marcha... ...la estrategia canaria de cuidados paliativos... ...2018-2021... ...que contempla una unidad... ...en cada uno de los hospitales del norte y sur de la isla... ...y equipos de soporte domiciliario. El sueño nocturno se ve cada vez más afectado... ...por varios factores... ...principalmente por el estrés sociolaboral... ...entre los trastornos del sueño... ...solo el insomnio afecta a un 15% de la población... ...los profesionales avisan... ...que hay que hacer también pequeños descansos... ...durante el día. Cada vez trabajamos más y dormimos menos... ...y eso unido a un nivel de estrés muy alto... ...y un gran volumen de pensamientos... ...se traduce en agotamiento físico y fatiga mental. Debemos consolidar y reforzar nuestro sueño nocturno... ...para estar adecuadamente descansados... ...llegar demasiado cansado... ...o llegar demasiado estresado al sueño... ...no es bueno. Además del insomnio, la apnea del sueño... ...es un trastorno que afecta a un alto porcentaje de canarios... ...y si no dormimos bien... ...aumenta el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas. Cuando nos vamos a dormir es cuando nuestro cerebro se despierta... ...cuando más trabajo tiene que hacer. Barren, limpian las proteínas nocivas... ...que nuestro cerebro ha ido produciendo a lo largo del día. Por ello es tan importante el descanso mientras estamos despiertos... ...o lo que Catalina Hoffman, experta en entrenamiento cerebral... ...denomina descanso neuronal... ...y para dárselo a nuestro cerebro podemos por ejemplo... ...cerrar los ojos cinco minutos al día en silencio... ...imaginar un lugar que nos traiga paz... ...o meditar entre otros. Una meditación terapéutica... ...que realmente tenga un efecto muy positivo en tu cerebro... ...es a partir de los 20, 30 minutos... ...cuando tu cerebro aprende a estar en calma... ...literalmente te cambia la vida. La conexión con uno mismo se ha convertido en un requisito esencial... ...para tener buena salud cerebral a cualquier edad. Su labor en los medios de comunicación, su defensa del deporte... ...y su trayectoria vital en la capital colombina... ...le han valido a Ramón Laureano Rodríguez... ...para recibir esta mañana el premio Mérito Humanos 2024... ...de San Sebastián de la Gomera. Es una distinción que el ayuntamiento otorga... ...a aquellas personas que han destacado por su compromiso... ...en el municipio. No tengo palabras para dar las gracias a todas las autoridades... ...que han asistido a este acto... ...igual que al público en general... ...y a mi familia que me ha arropado en este acto. Y nuestros compañeros de 25 grados... ...están preparando ya el programa de este sábado... ...que comienza, ya saben, justo después del informativo. Decir Hernández... ...hoy, entre otros contenidos... ...nos van a presentar a un pequeño y gran malabarista, ¿no? Sí, vas a conocer tú y todos los seguidores de la televisión... ...de San Sebastián, que es una pasión que ha heredado de su padre. Pero además, esta tarde de sábado... ...nos vamos de fiesta a la fiesta en honor a San Sebastián... ...el patrón de los agricultores en directo... ...desde la caleta de Adeje. Allí lo ven, los caballos son bendecidos... ...pero antes, un baño en el mar... ...todo en directo a partir de las 3 y 20. Les espero. 52 participantes desfilaron anoche... ...en la plaza de Santa Ana... ...para conocer a través de un sorteo... ...el orden con el que van a pisar el escenario de Belén María... ...los carnavales del mundo de las palmas de Gran Canaria... ...calientan motores para disputarse los distintos tronos de las fiestas. Oye bien lo que está pasando... ...mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando... ...la fiesta calienta motores y ya está celebrando... ...el orden de participación que se ha conocido... ...para los distintos concursos que conforman los carnavales del mundo... ...la alegoría que brillará en las fiestas de invierno... ...de las palmas de Gran Canaria... ...52 aspirantes participarán en los principales actos... ...diez niñas y niños buscan convertirse en joven monarca. Vamos a ver... Número 8, ese será su orden de aparición. Seis participantes que se disputan el título de Gran Dama... ...13 candidatas a Reina del Carnaval... ...y 23 drags que pretenden la banda de drag queen. Todo ello se desarrolló en una gala... ...donde se anunció el nombre de otra artista... ...que participará en estos carnavales... ...Olga Tañón... ...que se suma a un cartel donde ya figuran... ...Manuel Turizzo, Elvis Crespo... Y seis murguitas hicieron anoche vibrar... ...el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife... ...en la segunda fase del concurso de murgas infantiles. Esta noche tercera y última fase... ...en la que vamos a conocer a las ganadoras... ...en los apartados de presentación e interpretación. Ataviados como robots, Retorciditos abrió la fase con crítica... ...los de Granadilla cantaron a la falta de apoyo... ...en el concurso infantil. Chinchocitos, vestidos de druida, homenajeó al carnaval... ...con un firme rechazo además... ...a los conflictos bélicos que acaban con la vida de tantas personas. Lenguas largas, terceros de la noche, tiro de ironía. Buenas voces con letras en las que tampoco faltó el humor... ...Friki Wikis montó su propia farmacia... ...para recetar contra las injusticias. Defensa del carnaval del cabito... ...quien también cantó a las injusticias sociales. ...porque lo de este mundo nos parece preocupante... ...hay niños que se mueren en el mar. La crítica siguió con disimulados, últimos de la fase... ...a todas las rayitas, viviendo la armonía... ...con defensa a las bondades de Canarias... ...esta noche, tercera y última fase. Terminamos, ya saben, enseguida información deportiva... ...y luego del tiempo... ...pueden seguir la información a través de nuestras redes sociales... ...y página web. Pasen muy buena tarde... ...regresamos con toda la actualidad a las ocho y media. Sean felices.